bienvenidos chiquillos somos retro palta mayo vamos a jugar y seguimos con drinkers vamos a jugar virtua tenis 2 hoy día o sega tenis 2k2 ya que es como la saga de juegos inspirada en el año 2002 el de negal muy bueno el de drinkers ya me reencontré con el emulador de drinkers y le voy a dar con todo y hoy día vamos a jugar en el modo simple y yo jugaba con rafters en el 1 jugaba con moya y en el 2 jugaba con rafters acá la diferencia es que ya tenemos tres botones un golpe fuerte un slice y el globo la diferencia del virtua tenis 1 que teníamos solo 2 golpe fuerte y globo entonces mi estrategia es los palos fuertes ubicándome bien antes manteniendo presionado el de tiro para castigar y pegarlo en buena altura ahí no le pegué esto como un bote pronto por lo tanto salió un poquito más no tan plana como me gustaría y a una buena altura mantengo presionado y listo y me gustaba rafter no sé porque a pesar de que un jugador de saque volea tiene buenos palos entonces y si necesitaba de repente ir a la malla en realidad volea bien yo no voleo bien pero a veces va a ser necesaria ahí vamos hemos ganado el primer torneo que es el abierto de australia nos dan nuestro dinero dependiendo del tiempo que nos demoramos cuando toca en londres que es un blon encontramos ya que es un poquito ya empieza a ser más desagradable cerramos encima no más y bueno y a diferencia del virtua tenis 1 aquí uno ya puede mantener presionado el de tiro para esperar el golpe ya en el nivel 2 perdón la segunda etapa ya el rival empieza a devolver mejor bueno y esta máquina original nunca la vi acá en chile nunca y siempre pillaba la que bueno tenía no tenía una drinkas adentro en realidad no sé qué tenía adentro pero que siempre partía con el menú de la drinkas por entonces quizá una placa llama porque bueno drinkas que era una máquina de arcades en la casa los últimos juegos de sega de arcades tenían tremendas versiones en la drinkas y ganamos el segundo partido bien no me gusta pasto ojalá no la cuarta ronda va a tocar en la arcilla que me gusta menos pero bueno vamos ya aquí ya devuelven mejor así que tengo que sacar mejor si no me van a tirar esas mismas que me van a molestar pero wohl si no llego cómodo generalmente trato de de alargar un poquito el punto con el slice hasta que me quede cómodo para empezar a castigar bueno y lo mismo si logramos ganar todos los partidos 2-0 se nos viene un enfrentamiento contra el king vamos bien ahí si ay pero porque me corrí tanto ahí sí de nuevo ya, ahora Slice, empezamos a defender con Slice ahí sí ahí, no, qué mal mal, 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 mal mal, mal que la cruce ya, vamos oye he ganado simple el lado de los iguales el adventaje he tenido problemas ya una cruzada, vamos bueno, el juego yo lo jugué harto en su momento Y siempre he sentido que tiene como un handicap dependiente del marcador Juegan mejor en desventaja que de repente en ventaja Para tratar de alargar pudieron marchar Henman en arcilla Acá es puras diagonales cortitas Cuando quede ahí diagonal hacia mi cortita Me acuerdo de la estrategia contra Henman Y ahora Ay, qué mal Qué mal, qué mal No, no supe Ahí sí, chao, vamos Vamos, vamos, vamos Me agradó por lo menos Henman como rival Ahí No, mal, mal, mal Ahí sí Y ahora cortita hacia mí, chao Diagonal y hacia mí Nada que hacer O muy poco en realidad Pero bueno, hay que Llegar a esa instancia Qué mal Qué mal Vamos, vamos Chao Vamos, vamos, vamos Match point Diagonal hacia mí Llegó Y diagonal hacia mí Y no llegó Ahí sí No, sí, eh Diagonal hacia mí Eh Si vamos a la gran final Vamos bien, contra quien Ah, me carga Tommy Hass Bueno, Tommy Hass Es de los No sé si es el único Pero Yo sé que están Todos los Virtuatenis Hasta el último De Vita que salió A Tommy Hass Tengo que Dormirlo A Slice Antes de que me duerma él Pero No, me carga Me carga Buenas noches Buenas noches Oye, pero ¿Qué hago eso? Uy, qué mal Lo saqué Qué mal Qué mal Mira Mira Ya, vamos No Me voy a dejar el cero Mira Está Súper Cómodo Desde el fondo Súper Cómodo No le hago ningún Tocquilla Me tiene en cero Mira No, chau Mira Vamos a continuar Una vez Ay, ay Si se ha preferido German En la fin Dice Un punto Ya Slice Slice Ahí Ahí Míres No te he creado Si la leí No le hago Ni siquiera daño Con lo de Slice Eso Palo Empezamos No, en serio No te he creado Bien No te creo Bien Vamo, 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 vamo Mal saque Mal saque Mal saque Y la selfie Llegué bien Debe ser paralelísima Mal saque Ah, ya Ya, la Gemma Debe ser paralelísima Debe ser paralelísima Vamo ¿Cómo la durmió? No te busques 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 la máquina sabe hacia dónde estoy cargando yo por lo tanto aquí tengo que esperar cargar hasta el último segundo porque está al medio pero justo antes del golpe se corre un poquito hacia dónde estoy cargando yo porque la máquina sabe, es una máquina entonces no te creo, qué maldito oh ya, vuelto a un intento no me podía tocar main quest, main quest también va a cargar mira, lo que devuelve ya, play ya play mira, y se corre ahí pasó, al fin pasó de nuevo, gracias ya me están dando guita yo la voy a aprovechar mira o sea, qué fuerte chao no, qué malo mira, mira, dos puntitos y suficiente ya ahora me van a... mira cómo me devuelve esos palitroques qué hice mira mira ooooh ooh ooooh mira ooooh no, de a honges, cien time blandita blandita, ahí sí, chao a la maya? a los rafters no, no, no podí llegar a eso no podí llegar a eso qué manera esto va a dar mal vamos a hacerla niños chicos, yo dije que era la última pero mentí ahora sí, esto sí es la última tenía tan lindos recuerdos de este esto mija, se me está negando todo ya, cruzada, ahí sí no debería llegar a eso no debería llegar a eso subimos bien, bien no te creo de nuevo, 30 a 0 ya, y el juego dice ya filo voy a ganar este punto me da lo mismo lo que haga el rival este lo gano yo y chao no me importa al fin ya, bien, vamos, vamos al fin, al fin mi primer skin point mira lo que devuelve el ordinario mira, mira no llegué, no llegué tan incómodo mira mira, mira lo que devuelve mira, mira lo que devuelve un特árido chao, ahí sí perdón, 1–1·4·1–4·1óno pero un alぶ es que cuando el juego decide darme un puntito ya se dan las facilidades mira, pues ahí se corrió mira, de nuevo se corrió ahora se quedó en ese lado el juego sabe lo que voy a hacer y se adelanta que golpe más malo se pone en contra mira, estaba esperándome y lo divertido es que no tengo tiempo para cambiar la jugada porque tiene que ir cargado una buena cantidad de tiempo no, ok, chao que amendo fue un incompleto no se pudo fui un fiasco casi aplico a Rage Quit pero bueno voy a tener que llenar ya vamos a ver si se puede jugar algo bueno, tenemos Parsecs para jugar online así que a ver si algún amigo se anima a jugar acá no se pudo el Virtuotenius 1 si me lo terminé este no un fiasco Hass en última ronda había ido también pero juegazo Virtuotenius 2 Dreamcast Redream es el emulador Edge Emulator creo que se llama en la página busquen bueno, bueno, bueno chau, chau